Versace, Versace Me pongo palo mío, escuchando a Rico Duro Duraco, arranco el nitro Me levanto fresco, digo, traigo la moda Esco en la piscina de Versace Las palmas, bolsas de Versace Diseño cadena, reloj, carceta roja Modelando bonita entrada Versace, vestido maquillando su bikini Su maquilla rosa Versace, Versace Me pongo palo mío, escuchando a Rico Duro Duraco, arranco el nitro Me levanto fresco, digo, traigo la moda Esco en la piscina de Versace